¡Hola! Vamos a hablar de hacer monos en contra de mi voluntad. Es más, pienso quedarme parado mirando a la cámara hasta que vayáis a ver el vídeo de las dos putas horas de mono contra castores y putos castores y... cago en su puta madre. Y ya está. No continuaremos, solamente jugaremos al juego de los castores una y otra vez. Pero bueno, que yo cosa de eso y... Tengo que volver al mundo de Halloween porque hay que volver al mundo de Halloween porque creo que había un teletransporte. ¿Cómo se ha llegado al mundo de Halloween? Me se ha olvidado. Supongo que son los últimos teletransportes, tendría sentido... No, este no es. Básicamente lo dejé en medio porque no había Dios que continuara con eso. Voy a dar al 4 y espero que lleve a alguna parte porque no me acuerdo cómo se volvía. Aquí definitivamente no es. Había un cañón en alguna parte. Recuerdos, cosas fraccionadas y definitivamente es por aquí. Busquemos cañones de forma aleatoria. Ya recuerdo por dónde es. Al mundo de Halloween. Hay que volver. Al mundo de Tim Burton. Que vive constantemente toda su vida como si fuera Halloween. Y probablemente sea hasta ese. Mierda, estaba al lado de donde estaba yendo antes. Y ahora sí. Defectivamente vamos a terminarlo. Y por efectivamente quiero decir... Ya ni lo sé. Ya qué más da. Pero me gustaría terminarlo. Y puede que terminemos el juego hoy. Ya veremos. Porque esto se puede extender hasta el infinito de formas imprevisibles. Incluso. Era porque es que tengo que repetir un mundo me siento sucio. Pero es que no había huevos. Joder. Hacer las cosas. Porque el juego está bien hecho. Y sobre todo los minijuegos. Sobre todo en lo que a Castores se refiere. Están estupendamente hechos. Pero estamos en el live stream. Estamos en Twitch y en todo eso. Y eso. Así que... Voy a subir para arriba. Creo que la parte de abajo está... Vamos a decir que está hecha. Buen trabajo Donkey Kong. Pero puede que no. Y vamos para arriba. No te olvides... Ya. Sí. Lo sé. Todo está muy bien. Y definitivamente estoy leyendo todo lo que dice el chat. Y no estoy haciendo como que sí. Pero luego no. Con Diddy Kong debería volar. Pero el caso es que tenía que encontrar al abuelo. El 4 no está activado. Voy con Donkey Kong. ¿Por qué no? El 3 tampoco está activado. Me da igual. Pues no hago las misiones. Debería volar. Volar sería una buena idea. Por aquí tiene que venir con Tini. ¿No? Pues ya está. Voy a ir con Tini por ahí. Qué ficiante lo que tenía que hacer. No sé por qué pensaba que eso era un cambio de personaje. Te falta ir a las catacumbas con Tini. ¿Qué catacumbas? Un momento. No he ido a las catacumbas con Tini. A la parte esa. Porque no me acuerdo ni... Cómo coño. Había que ir. Pero honestamente. Creo que era por abajo. Voy a seguir para arriba. ¿Por qué? Para llevar la contra de todo el mundo. Y que ven. Por arriba habrá algo. Necesito el poder de abrir las cosas. De abrir. Y seguramente esté por arriba. Tal vez. No tengo nada en contra. Aparte hay plátanos. Yo me guío por los plátanos y ya está. Y donde quiera ser que está la vuelo. Porque lo necesitamos obligatoriamente. Si lo encontramos bien. Y si no pues... Me cago en su puta madre. Si no estaba aquí todo este tiempo. Fantástico. Una cosa hecha. Solo tenía que haberseguido un poco más para arriba. Hay un teletransporte aquí de todo. Posada no entro. Que le den los platos son más importantes. Entraré. Pero... Con cuidado. Y aparte seguro que atrás han puesto algo que los de Rae les encanta poner cosas atrás de cosas. Pero no. Vale. Abuelo. Me cago en tu padre. Otra vez aquí. ¿Te apetece otra partida con mi juego? Ya lo creo que no. Con el jetpack o no sé a qué te refieres. Hoy estoy de suerte, Tini. Has jugado tan bien que te mereces mi siguiente pócima. Es bala. Tampos siete monedas. Estoy seguro que te... Bla, 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 bla. Sí, ¿por qué no? Pues mira que di vueltas con Tini. O sea, Didi. Y no encontré una mierda. ¿El qué? ¿Qué mi poder me han dado? Todo tengo tiempo lograrlo. Es así. Tú y tus pulgosos con. Podéis sacudir ahora los interruptores rojos. Anda y véstela. Por eso te hubiera visto un poco antes. Ya no se toman pasos de bastidme. Ahora, Tini. Ahora lárgate y vete de aquí o algo así. Voy a suponer que solamente tiene el poder rojo con todos los Kongs. Porque voy a pasar un montón de volver aquí. Aunque como es un teletransporte puedo volver con otros Kongs eventualmente. Pero no ahora. Luego sí eso. Eh, quieto parado. Ha merecido la pena. Y no me ha hecho daño al caer. Por algún motivo. Pero el caso es que en el primer teletransporte. Que probablemente sean las catacumbas. De hecho es bastante probable. Hay un globo de Didi. Cago en Tome. Acuibuco con todos los Kongs. Voy a entrar a ver si no fuera. Aquí tenía que hacer los interruptores rojos. Así totalmente de casualidad. Pero puede ser. No puede ser. Puede ser. ¿Introductores rojos? No. Esta parte yo creo que ya la hice entera. Pues Didi. Tienes una cosa de hacer cosas fuera. Un puto globo que seguro te faltan 10. Van a andar eventualmente para algo. ¿Tú? Ah, mierda. Enseguida. Necesito más ángulo. ¿O no será abajo donde había algo? Voy a tener que recorrerme más o menos toda otra vez. Vaya. Para rebuscar las cosas que me pudiera dejar. Así que vamos para abajo primero. Y creo que se puede ir más para abajo incluso. Maravilloso. No sé definitivamente dónde estoy. Hola. Esto es algo, ¿eh? Esto puede ser las catacumbas famosas. Creo que tengo que venir aquí con Tini. ¿Tú tienes color en el pelo? Creo que tienes el pelo blanco porque ya te hemos matado. No, pero solo por si acaso. Mira, tengo una culá nueva. ¿Quieres verla? O sea, cabrón. Pues la vas a ver que ya sonó. No te ha dado. Fantástico. Maravilloso. Eh, da igual. Merece la pena. Lo hace rojo. Ergo. Este tiene que ser el de Didi. Este lo maté ya y ya me dio su pieza, ¿eh? Por si no, el pelo se notaría bastante. Bueno, a ver. Por aquí he entrado. Pregunta con Tini. Me suena que sí. Pero puede ser la pieza del puzzle que falta. Aunque yo creo que aquí entra, ¿eh? Se lo dejé con la parte de Chunky que solamente podía entrar Chunky y Donkey. No tiene sentido que por aquí no haya entrado con Tini. Pero, ¿qué más da? Da igual. Si ya me acordaré sobre la marcha y demasiado tarde. Aunque primero voy a golismear por aquí. Sin motivo aparente. El tío de las armas están. Las armas con pras y eso. Y balas de esta con busca no me vendrían mal. Tini le ha faltado el poder. ¿Qué poder? ¿Qué cojones le va a faltar un poder? Si hay que disparar ahí ya está. Yo creo que estáis todos locos. Yo creo que no os voy a hacer ni caso. Porque buscáis mi mal solamente. Buscáis que esto dure más todavía por algún motivo inexplicable. Pero yo juraría que por aquí hice todo lo que había que hacer. Probablemente. Tal vez. Tal vez no. Dios mío, qué lío de botones. Vamos por aquí abajo porque sí. No, aquí esto ya lo tuve que hacer. ¿Verdad? Hay un botón rojo. Hola. Esto ya lo hice. Ah, no lo hice. No, definitivamente no lo hice. Sí que hay un botón rojo. Estáis todos locos. Que lo tal es para volar. Oh, banana. Oh, banana. Da igual. Oh, no. Se mueven. ¿Por qué se mueven? ¿Por qué os movéis? Ya volveréis a salir. Ya. ¿Vuelven a salir? Sí, vuelven a salir. Cámara. Cámara. Supongo que habremos de seguir. Cierto orden muerto. Fantástico. Me escurrí. Está la idea clara. Hay que tirarse y no morirse y eso. Y me devuelven para acá. Un poquito lejos. No te voy a mentir, pero los saltos están ligeramente complicados al máximo. No me muestres el vídeo cada vez. Dios, qué torturadores. Pero las manos no estoy muy segura si suben y bajan al azar. Y la mano siguiente no ha querido salir. Esa de ahí del fondo. Esa de la que quería ir desde esta de aquí que acaba de levantarse. No apareció. Entonces el camino mágico pues ya me lo fastidiaron. Tendremos que tener suerte y poco más. Pero esta parece que... Qué clase de ángulo. ¡He saltado! Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí lo iba a hacer. Si solamente hubiera saltado. Pues lo intentamos otra vez más. ¿Qué es la repetición? ¿Qué es una repetición más o una menos en el gran esquema de las cosas? ¿A quién le importa? Al fin y al cabo tener que hacer el mismo minijuego 800 o 900 veces. ¿Qué diferencia hay? Pues apenas. No, no pasa nada. No se nota. Nada en absoluto. Que estamos repitiendo lo mismo una y otra vez hasta el infinito. Eso está bajando y bajar es malo. Dios, la cámara es tristísima. Es lo peor. Percepción de profundidad pensaba estar totalmente encima, pero se ve que no es lo suficiente. ¿Por qué me obligan a hacer esto? ¿Por qué tengo que agarrar el botón cada vez? ¿Por qué no respawneo ahí? ¿Por qué este nido es tan patético? Otra vez más. Por si no habéis visto recientemente el video este. Podrías ponerte a la cámara trasera. Las cámaras es una mierda y punto en general. Ahora. ¿Puedes atravesar los dedos? ¿A que no lo sabíais? Yo tampoco. Fíjate que yo tampoco. Digo, no voy a saltar recto, voy a hacer un camino lateral porque imagino que sea más difícil saltar por los dedos. ¿No? Los dedos se atraviesan. Fantástico. Ahora he tirado más lejos para que no pase lo de antes. Y efectivamente, no ha pasado lo de antes. Si no es difícil. Si es que lo peor es que no es difícil. ¿Pero por qué te tiene que matar de una esto? ¿Por qué no puede ser lava o algo? Que te mate lenta y dolorosamente. Y mucho mejor. ¿Dónde va a parar? No. 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 Fantástico. La plataforma tiene ángulos extraños y te puedes caer. La plataforma es mucho menor de lo que parece. Es falsísimo. Es una cosa un poco rara. Me he caído de todas las formas posibles de esa primera plataforma. No se me ocurren llamas. Así que supongo que ya es la buena y tenemos que seguir avanzando. Porque no es... Es que ni siquiera es difícil. Es solamente que... La mano es un poco falsa. Sube. Tengo miedo a moverme aquí. Puede pasar literalmente cualquier cosa. Me moveré lo menos posible. 3, 2, 1, ya. Fantástico. Y ahora me pienso suicidar porque no pienso volver. Va a ser mucho más difícil de lo que parece volver. De hecho, ¿qué demonios? Voy a intentarlo. Y ahora volveré a la primera. Y esto se va facilísimo. Sin mirar. Esta siguiente plataforma. ¿Qué más da? Esto lo tenía que haber hecho desde el principio. Hubiera funcionado seguro. Ande y que le den. Me piro. Vaya tontería. Si es que digo, no es difícil, pero... Me he caído de todas las formas que... Honestamente, me he sorprendido muchísimo que se pudiera morir de esas formas. ¿Se podrá atravesar esto por aquí? Sí. ¿Se podrá atravesar por acá? Pues, aparentemente, también. Fíjate cosas. Magnífico. Bien. Esta parte... Creo que puede estar completada. Y si no, pues me da lo mismo. Tini tenía que seguir por arriba. No, pues vamos, Tini, joder. Pero había una entrada a otra catacumba o algo parecido en el que básicamente lo que tenía que hacer era tener los botones rojos de todo el mundo. Y ahora tengo los botones rojos. El problema es que lo que no recuerdo y puede ser medianamente importante es dónde coño tenía que ir. Eso puede ser un factor en todo esto. Vamos a suponer que era aquí. En el número uno. Sin motivo aparente. Es solamente porque sí. Botón rojo. No, era por otro lado. Pero ¿dónde? También era alguna entrada de estas. Imagino que voy a tener que volver a recorrerme el camino para arriba otra vez y ya aparecerá por su propio pie. O tal vez era aquí. Aquí había botones rojos sin dudarlo. Fantástico. Fantástico. Y tiene que ser con los tres Kongs que no son ni Chunky ni Tini. Por aquí ya tuvieron misiones. Ergo, mono. Y por mono, quiero decir cualquiera de los tres monos. Pero sobre todo tú, Donkey Kong. Un momento, espérate. Ah, Donkey Kong pega el golpe con la cabeza. Fantástico. Cuando haces la culada. ¡Ey! Me quedan pocas bananas. Vamos a ver. Si he entrado aquí con Donkey Kong, digo yo que efectivamente tenemos que hacer la cara de el Anki, ¿verdad? Eso es. Hagamos la cara de el Anki solo porque sí. ¿Eso es parte de la cara de el Anki? Eh, ¿por qué no? No, eh. No, es de Donkey. Quiero hacer al Anki solo porque sí. A ver qué pasa. Porque esto es una pérdida. Esto es tener el botón rojo para hacer esto. Si no, no has hecho nada. ¡Lanki! Una mezcla entre Lanki y Chunky yo creo que merece la pena. Chulanki con... ¡Puta! Es patético. ¡Bicho! Espero que algún puzzle sea más interesante que esto. Ya está. Mi obra maestra. Que no ha servido para absolutamente nada. Espérate, no. Esta parte no es la de Lanki. Vaya, da igual. Oye, le queda bien el peinado. Tu uso para allá. Vale. Tengo que hacerme a mi mismo Donkey Kong, imagino. Que al fin y al cabo, por casualidades de la vida, es solamente cambiar una vez todo. Lo cual es bueno. Vaya mierda de misiones. Maravilloso. Vámonos a tomar por culo. Y ahora... No me acuerdo quién tenía que entrar. ¿Chunky? No, o sea... Lanki, de hecho. ¡Lanki! Por lo que ha sido... La, popular te ha tocado. Supongo que tienes misión y si no, pues me cagaré en tu padre. ¿Es esta? No. Didi. Oh, banana. Pero, ya digo, las bananas ya son lo mismo desde el último día. Me cago en un rostro. Y hablando todo un poco. Un momento. Oh, mierda. Hay plátanos para... Bueno, Didi tiene que venir después, ¿no? Pues no pasa nada. Se hace en un momento y ya está. Oh, oh. Un momento. Estúpido globo. Bueno. Conseguido eventualmente. Y ahora... A tocar. Tiro, tito, 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 ti. Gua, gua. Ah, volar en forma de globo. Mierda. Hay misión después. No es la banana y ya está. A Donkey Kong le han dado una banana por hacer un puto puzzle de estos de carretera. ¿Por qué no a... Blanky también? O sea, esta parte fácil, fácil no es. Y a Tini también por hacer una prueba parecida. Pero volando con las coletas. ¿Por qué el Anki tiene que ser especial y el más tonto del grupo? Nunca lo sabremos. Pero no le regalan las cosas. Y tengo que asegurarme de que por aquí no me deja ningún estúpido plátano con Didi. ¡Otra vez! Si lo estáis deseando. No estaba suficientemente encima de la plataforma. Otra vez más escuchar cómo toca la trompeta. Maravilloso. Blanky. Cojones. Vuela. Como un monoglobo. El mono... O sea, el globo se desinfla... Se desinfla automáticamente. Estoy seguro de ello. Porque la tentación de querer ir a la segunda plataforma directamente es grande. No os voy a mentir. ¡Guau! La sombra me engaña. Pensaba que me iba a caer por delante. No sé qué tiene el juego este, pero la percepción de profundidad es muy rara. Y a veces la sombra se va a un sitio que no me espero que vaya. Porque la sombra estaba delante de la plataforma y digo, me voy a caer por delante. ¿Qué está ocurriendo? Es que el mono tiene en plan tres sombras, como en los estés de fútbol. Está chiquito ya, bicho, joder. Como en los campos de fútbol, como si hubiera un montón de focos que me iluminan. Vale. Me estás tocando ya la moral y no lo aprecio. ¿Sabes? Bicho. No. O sea, te quito. Tranquilito. Vale, ya. ¡Che! No toques. No toques las cosas de tocar. Qué tío más pesado. Va a morirse ya, joder. Y ahora es cuando tocaremos la trompeta. ¡Una vez más! Todas las misiones serán repetidas como 50 veces, por lo menos. Cada vez. Tienen que mostrarlo en el vídeo. Cada vez, en serio. Ah, por cierto. Ya que estamos... Y aunque esto, honestamente, no me vaya a valer para nada. Joder. ¿Qué coño le pasa a esto? Hace el zoom. No puedo ver el globo. Pensaba que podría ver el globo para cogerlo ya, por dejarlo hecho. Una cosa menos. Vale. Y no me puedo fiar de la sombra para saber dónde estoy, lo cual siempre es bueno. No sé cómo puedo hacer esto, honestamente. Siempre me voy a pasar. Porque pienso que tengo que estar más cerca o algo. ¿Qué? Supongo que tiraré un poco al azar. Yo creo que puedo llegar a la segunda plataforma. De una. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Si ocurre. Seguro que nada malo. Voy a intentar llegar a lo loco y que le den por culo y ya está. Porque es que esto vuela demasiado. Y del otro siempre me paso. A lo mejor a este llego. O tal vez no. O tal vez de sobra. ¡Uf! Vale. No lo puedo creer. ¡Uf! Tenemos un problema. Quietos. Cuidado. Ojo, cuidado. No estoy en ninguna plataforma en absoluto. Vale, bien. Es que quiero eso. Más importante que la banana son los plátanos normalitos. Vale. Buen trabajo, equipo. Vamos para allá. Bien. Bien. Joder. Coscorron Kremlin. Ah, este era fácil. Aunque este era también un poco al azar. Golpea tantos Kremlin como puedas. Pulsa para disparar sandías. Maravilloso. A ver, si aceptas los rojos bien por ti, pero vamos, creo que no te fiaras de ello porque tardan el mismo tiempo en llegar la banana al que disparar al azar es bueno, básicamente. Pero los Kremlin rojos no hay que intentarlo. Si le das al azar, bien. Si no, pues nada. Si intentas ir a por ellos, ¿cuál es que se van a reír de ti? Porque no da tiempo apuntarles de dispararles. No da tiempo se están disparando al azar y justo había una yerno en su dirección. Bueno, faltan diez, por amor de Dios, y aún medio minuto. No podemos fallar esta movida, joder. Ni punto de comparación que tiene que ver esto. Oh, banana. Y la cogeré. Así. No sabía que eso podía pasar. Adiós, lanky. Buen trabajo, supongo. ¿Puedo llegar hasta el final de una? Si hay una forma de comprobarlo. Cámara, eres una castaña pilonga. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que me maten? Eh. He vivido mucho. Casi. Pero eso es totalmente aleatorio. Seguro que puede dar la apuesta imposible. Es decir, tienes que matar a 50 en 50 segundos y después ve esta la mierda. O algo así. Pero da igual. Didi. De fitea. Didi. Joder. Lo estoy dando para el otro lado, lo juro. Didi. Vamos para allá. Primero hay plátanos que conseguir. Madrita sea que estamos aquí y que no puede ser. Que no se pueden quedar. Trabajo en equipo. Chunky. Ábreme la movida. Tengo plátanos. Y ahora es la buena. Pa' cinco plátanos tristes. Que no sé por qué no estaban desbloqueados el otro día. Pensaba que los abrí todos. Ahora es cuando. Tukita. De hecho, no abrí ninguno. Vamos a mirar todos los recovecos. Vamos a mirar todos los recovecos. Solo por si acaso. Que esto no me gusta. ¿Qué cojones hace esto aquí? Eso es para mí, de hecho. ¿Por qué no abrí todo esto? Porque a lo mejor a la parte como vi el botón de Didi dije ni me acerco. Que era su error. Hay que acercarse a todas las cosas. A acercarse. Tú también. 75 justas. Fantastibuloso. Vamos. Pero es que Didi también ha podido reventar puertas medio rotas bastante parecidas a esas. En otras partidas. Con el cabezazo. Pero el cabezazo se usa en un nivel prácticamente o en dos y ya está. Mis plátanos. Los plátanos son importantes. No sé cuánto me queda con Didi. Más de lo que pensaba. La mitad. Aunque la mitad. Oye. Estate tranquilo allá. Copón. Vale. Pues que te den. Ya no te asunto. Vale. Eso ya. Ahí te he dado yo a ti. Didi. Eres un flojera. Te falta comer vitaminas o algo. No puedes dejar que usen Didi tanto. Por Dios. Solo fui hacia adelante y no fui hacia las esquinas. Es que hay que ir solamente hacia adelante. Mirando hacia el futuro y no preocuparse por las cosas triviales de la vida. Como que me va a matar aquí. ¿Un bicho de esos? Vale. Oh, los cojones. Esto es una trampa de escará. Solo por si acaso voy a hacer lo de poner el zoom y dispararle a esto de lejos. Porque algo va a pasar si no lo hago o si sí lo hago. Mierda. Estúpidas cacahuetes que siguen. Vale. Ya los he gastado. Creo que se podía cambiar de munición. Pero vaya. Que le den. Tampoco son tan útiles los que siguen. Vale. ¿Esto qué hace? Eso hace bajar eso. Porque el suelo se va a hundir. O algo, ¿verdad? Solo como experimento científico vamos a probar qué pasa si lo hago mal. Pero también iré a por el globo este. Así un poco al azar. Vale. Bien. ¿Qué pasa si yo piso el suelo? No me encierra, ni se llena de gas, ni de lava, ni de agua, ni nada por el estilo. Me siento un poco defraudado. No te voy a mentir. Tocar el suelo es malo porque quitan la banana. No sé tampoco qué esperaba que ocurriera. Pero bueno. Don. Donkey Kong. Maravilloso. Y sin embargo a la otra gente le tenéis que hacer pruebas. Y tú quita. Bien. Ya digo que las bananas no se sienten como una victoria después de haber perdido dos horas con los putos castores. Las mejores dos horas de mi vida. Seguro, vamos. No se me ocurre sin ningún otro momento así. Que a lo mejor recuerde con más cariño que los castores.